En Michoacán las gasolineras han restablecido de forma intermitente el grave desabasto que sufrió en días pasados. Sin embargo, los establecimientos que se encuentran laborando ya aumentaron el precio del combustible, lo que ha ocasionado el descontento de los habitantes quienes desde inicio de semana han expresado su inconformidad mediante manifestaciones en distintos sectores de la ciudad capital. Un gran número de maestros pertenecientes a la coordinadora de trabajadores de la educación acudieron ante la Secretaría de Educación con el fin de oponerse al llamado gasolinazo, pues afecta principalmente la economía de las familias. Los transportistas son otro de los sectores más afectados y han decidido sumarse a estas protestas por medio de consignas escritas en las unidades donde demandan a las autoridades poner un alto a los elevados precios del combustible, como Luis Ángel Galindo, chofer de combi quien mencionó que en sus 25 años de servicio no había vivido una situación parecida. Aunado a esta alza en los hidrocarburos, a partir del primero de enero también se elevó un peso al precio de la tarifa del transporte público que se mantenía desde 2013. Al mismo tiempo se sigue convocando a los choferes a ser partícipes en las marchas a lo largo de la semana. Dentro de la capital, las manifestaciones se han realizado de manera pacífica sin tener mayores consecuencias o dañar establecimientos, al contrario de las demás entidades del estado como Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tocumbo, donde se han realizado toma de gasolineras y bloqueas en las carreteras en contra del alza al combustible. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ariadna Naya, Noti Video. ¡Gracias!